Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 53 de Dragon Age Inquisition para Xbox One Y bueno, estamos haciendo secundarias, muchas secundarias estamos haciendo Y vamos a seguir con ellas Cataratas de lirio, que cojones es eso A ver, a ver, a ver ¿Por aquí se puede ir a algún lado? No No, 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 no Pone que hay unas cataratas de lirio, que a ver si va a ser por aquí Pero aquí yo ya he estado, ¿qué es eso que hay ahí que brilla? No es eso que hay ahí que brilla, ah sí, sí sé lo que es, sí sé lo que es ¡Arañitas! Ahí, cobrando ¡Toma araña! ¡Toma araña! Brilla, hostia Y eso es de ahí, ¿qué pasa con ello? A ver si están muertos ¿Qué cojones hago? ¿Ahora qué pasa aquí en las cataratas? Nada, no pasa nada Hostia, cómo suena esto aquí, ¿no? Ah, vale, vale No, 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 esto tampoco es Ya está cogido todo lo que hay aquí Pues ni idea, ni idea de lo que hay que hacer aquí Bueno, vámonos a... A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver si podemos pasar por esa puerta, por esa cueva La cual llevamos mucho tiempo Llevamos mucho tiempo intentando llegar Y vamos a ver No, no tengo ningún momento para ti Eres una petarda Me vas a pedir muchas cosas que no quiero hacer Así que no me apetece A ver E ir por ahí por la montaña Creo que no se va a poder Por muchas ganas que le ponga Creo que no se va a poder Coño, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Un aserradero? Puesto de tala localizado Joder Esto es nuevo ¿Por aquí arriba qué hay? Loto negro Loto negro Y por aquí no hay nada Para entrar en ninguna ruina enana Ni nada O sea, es que no Ahí va, ahí, por ahí Eh, informe ¡Ah! Tengo que ir a la mesa De guerra Ahora iremos No, por aquí no se puede subir Pero supongo que aquí Que ahí arriba hay algo De alguna forma Tendremos que llegar ahí Sé que hay aquí una puerta Que no sé por qué leches No se puede abrir Todavía no entiendo el por qué A lo mejor a palo se abre Voy a ver si a palo se abre Pues no Pues no No se puede Bueno, no, espera Pues no ¿Y tú? ¿Tú tienes algo para abrir la puerta esta? Nada Pues nada No se puede abrir Este es uno de los problemas que tengo en esta zona del juego Porque Y por aquí, claro Por aquí no podemos ir O sea, por mucho Mario Bros que haga No Yo no sé cómo pasa al otro lado Hombre, puedo Intentar hacer el Mario Bros Pero no No, no me veo No me veo yo capacitado Bueno, vamos a ir a A Feud Celestial A ver la mesa de guerra A ver qué Qué cosillas tenemos allí Y bueno, vamos a continuar Con las secundarias Después de ver lo que nos van a dar Que espero que sea algo bueno Espero que sea Sea algo Entretenido Venga, vamos Dale Que queremos jugar ya Queremos jugar ya Queremos estar ya a tope Bueno Lo que tarda esto Tarda un poquillo La verdad A ver si no se me queda pillado Como hace dos capítulos Que joder Anda que también Vamos a ir por aquí Cada vez hay más pijos En el castillo Sí, cada vez hay muchos más pijos A ver Mira, viene Morrigan también Ya, o sea Ya Morrigan Ya es de la familia A ver qué ha pasado Son una fuente Ah, pero, pero A ver Ese no Ese no era Este, este Influencia Vale Voy a hablar luego con Vale Pues vamos a hablar con Con Cassandra Y veis que Cassandra Ya no aparece Bueno, nunca ha aparecido Yo creo Y con Oye, con Kulen Con Kulen no ha hablado Vamos a ver si podemos hablar Con Kulen Y aquí que hay Fabricación de Rona de Rota Es una arcana Joder Todavía tengo esa Kulen Kulen no sé dónde está Kulen, tío Cole Morrigan Josefine Vivien Sí Black Ball no está Cassandra Sera Troyerro Kulen tampoco está Uy Uy, qué mal rollito Me está dando esto Que no aparece Ni Kulen Con Vivien No ha hablado Voy a ver si hablo con ella Cassandra la prueba Bien, bien Voy a hablar con Vivien Que seguro que está Por aquí arriba No, está Por esto No, por esta puerta Está lleno de pijos Yo no quiero que esté lleno de pijos Esto, eh No me jodas, eh Con Dorian paso a hablar Que es un Es un coñazo de tío Aquí Por aquí A ver Buah Anda, que también Me cuenta muchas cosas Estas ¿Te puede ayudar? A la mierda, hombre Hablar con Cassandra ¿Qué pasa? Cassandra ¿Cómo lo llevas? Yo entiendo que la Inquisición Ha traído a los pecadores ¿Qué importa, Oswin? No vi Se le han ido Se le han ido Se le han ido Los Los subtítulos Se le han ido Los subtítulos A Cassandra A ver ahora A ver, Cassandra Lo siento Te he cortado Me cago en la leche ¿Sabes? ¿Sabes lo que me jode? Sí, sí En otro tiempo En otro este ¿Sabes lo que me jode? Que quiero hablar con ella Y no puedo hablar con ella Porque no Porque tiene unos fallos Estos a veces Muy Muy tontos No, no, no No puedo hablar con nadie O sea que Voy a hacer una cosa Me cago en todo Cómo odio estas cosas Y es que encima Voy a tener que cargar ¿Qué ha pasado aquí? A ver Es que hay ahí Como una interrelación ¿Y aquí qué ha pasado? La parte de arriba Joder Y esto es lo que pasa Cuando se queda Pilla el juego Otra vez Dios Pues mira Vamos a hacer secundarias aquí ¿Qué secundarias tenemos? ¿Esta cuál es? No sé cuál es Los naturalistas Una brecha Y ahí Aquí que hay Grandes apuestas Una espía llamada Los ojos Los oídos De Lelian En la región Vale Pues Aquí vamos Aquí Sí porque Vaya tela Pues mira Vamos a llevarnos A Cassandra A Cole Y a A Viviana Me jode tío Porque no se carga bien No se cargan bien Las 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 conversaciones A veces O sea Es como que Que se le pira la pinza Al juego Y No reacciona No reacciona Y me toca un poco Los cojones Así hablando mal Y rápido Me toca Me toca un poquito La moral Porque estos fallos No me los daba Al principio Estos fallos Son de ahora No sé por qué Y es en el único juego Que me pasa Porque Yo utilizo Utilizo un disco duro externo Para los juegos digitales Tengo muchos juegos digitales Ahora Y la verdad Que Disco duro externo Va mejor Que el interno De la propia Keyboard One Le pasa lo mismo Que a la Play 4 Y entonces Pues eso Hecho ser bien Preparado Recompensa disponible En la mesa de la guerra Muy bien Muy bien A ver Voy a hablar Eh Hay que bajar por aquí Ahí hay una brecha Una brecha Que voy a petar Ahora Y la misión Que había aquí ¿Dónde está? Porque ahí Hay una misión Ah, vale Aquí estás A ver ¿Qué me vas a dar? Informa Un poquitín Eh, vale Que nada No puedo hacer nada Obsidiana de esta Me falta Eh Pociones Voy a poner todas Asignar Pociones Ah, va Da igual Vamos a por la brecha Aquella de allí Vamos a petarla Mira Obsidiana de esta Precha de mierda Odia 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 tú Venga Alia Venga Ala Pilla ahí Ostias Cómo mete El 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 Coal No El El Coal Mete Bastante Ya no salen casi demonios ¿Te has dado cuenta? Después de lo que hice Bueno, ahora salen subnormales Estos Vale, a tomar por culo Ahí, cerrando grieta Cerrando grieta Ahora, a tomar por culo la grieta Ya está, chapa Chapa la grieta Vale, vamos a ver Aquí podemos ir Tenemos aquí Grandes apuestas, vamos para allá Por ahí, ¿no? Es que esta parte Esta parte del escenario No, no la he investigado Qué sosdiana de esta, de las pelotas Vamos por allí Y aquí hay un tío muerto Bla, 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 bla Muy bien, muy bien, muy bien Refuerzos Hostias, hablando de refuerzos Tu tomate es Nos los hemos cargado a todos ¿Me lo está diciendo en serio? Joder, chaval Vaya paliza Amigo, ¿y estos lobos qué? Ya se han muerto Los lobos Informa a chapter Del destino del carnicero Bueno, espera Vamos a ver Aquí tenemos otra Y creo que esta va a ser difícil No, no, no Eh... Tú, estate quieto Ay, que me he equivocado Hola, qué cabrón el del escudo Ay, coño, que me equivoco De botones, deja de hacer eso A la afuera A tomar por culo Hombre, ya con tanta tontería Empría De ahí, esta casa de aquí Chulo, ¿no? Bueno, un astrario, tío Los astrarios es que voy a poner una mala leche Servirán para algo, pero... A ver, Judy ¿Qué te pasa? No, 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 no... Bueno, eso... A ver... ¿Qué es lo que se sabe sobre el dragón? Ella se movió en un mes hace. Los guardas intentaron ir a lavar, pero ella se rompió una cabeza y se voló. ¡Pues el Hamild! Al menos era rápido. Desde entonces, ella ha eaten tres huesos, cinco huesos y dos catos. Si eres Judith, hay un hombre en la ciudad preocupado por ti. Ha, 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 ha. Ah, amigo. Vale, que ya, ya lo había matado en otro, en otro gameplay. Y el dragón. ¡Hostia, el dragón! Míralo. A por él. A tomar por culo, me da igual. A por él que voy. A por ellos. Mira el dragón. Esaunidad. En rosca. Squeros. Y como vamos a ir a por el dragón Si quiere, si el dragón no quiere No iremos a por él O sea, ya me da igual, voy a ir a por el dragón O sea, es una cosa que llevo queriendo hacer Durante mucho tiempo Cazador norte Nos está, ¿qué ha dicho? No lo he enterado Ven, ven, baja, baja En cuanto bajes Te va a reventar la cabeza ¡Oh! ¡A por él! ¡A por él! El dragón ¡Hostia, tío! Nuestro primer dragón ¡Oh! ¡Para el otro lado! ¡Hala, chaval! ¡Cabrón! Va, te voy a echar esto ¡Quítate de la boca! ¡Quítate de la boca! ¡Oh, Dios! ¡Uf! 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 ¡Hijoputa! Vamos a salir volando ¡Oh! 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 ¡Menos mal! ¡Que viviene! ¡Se ha... se ha curado! ¡Fuera del círculo! ¡Fuera del círculo! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Hala! ¡Venga! ¡Joder! 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 ¡Madre mía! ¡Bueno! ¡Oye, cuántas... Tengo una poción solo! ¡Madre mía! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Hijoputa! ¡Bueno, va! ¡Están muertos! ¡El Kowl está muerto! ¡Y yo, tres cuartas de lo mismo! ¡Madre mía! ¡Puto dragón! ¡Puto dragón! ¡A ver, no es difícil! O sea, no es difícil, o sea, no es difícil, pero hay que ir cargado de porciones y mierda. ¡Va afuera! ¿Cómo es esto? Mantener... No, no, era... Había una movida que era retirada. ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Y espérate! ¡Ahí va! Recuperar un poquitín de vida... ¡Oh, boloncio! ¡Buah, chaval! Nada, 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 imposible. Bueno, imposible no es. No tengo vida. Pues sí, sí, retirada, que no tenemos vida. Lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es irnos... Irnos a... A la zona esta a coger pociones. A coger pociones. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Sí, sí, vámonos, 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 vámonos. Y ya volveremos a por el dragón, si nos deja. Ya está, ya está, ya está, ya estamos, ya estamos, ya estamos todos aquí. Sí, vamos a ir a por... A recuperar pociones. A ver dónde es. Coño, chaval, está a tomar por el culo. El campamento. Pues nada, vamos a subir por el campamento. Sí, vamos a ir a descansar y ahora volvemos a por él. Porque no le veo dificultad. O sea, vamos bien de nivel. Lo único que no tenía ni pociones, ni historias. Para poder... Para poder enfrentarme a él. Pero yo creo que sí, que sí vamos a poder enfrentarnos a él. Lo único que es lo que necesitamos. Recuperar un poquito... Soy tonto. Puedo hacer así, viajar hasta ahí y luego volver. Y ya está. Vale. Vamos a descansar. Sí. Vale. Y una vez descansemos... Vamos a ver aquí. Equipar pociones. Sí, voy a reponer estas. Aunque sea una solo. O Cassandra va bien. Será Dorian... Coal. Coal... Tónicos de ataque poderoso. Que no tenemos para hacer tónicos de ataque poderoso. O sea, tenemos que ir con lo opuesto. Pues nada, vamos para allá. Evitar todos los combates posibles. O sea, vamos a ir... Por aquí. Sí, sí. Vamos a evitar todos los combates. ¿Qué es? ¿Ha sonado? Ah, digo, ha sonado ahí un... Un crujido super tocho. Vale. Tenemos que ir... Aquí. Y vamos a por el dragón. Llevo un montón de tiempo queriendo matar a un dragón. Y ahora que lo tengo aquí a huevo... Pues no me voy a quedar con las ganas. A ver... Mira, ahí está, ahí abajo. Yo creo que le hemos dejado un pelín tocado. Yo creo que de vida... La vida se regenera, ¿no? Porque como no se regenere la vida... Sí, sí se regenera. Vale, bien. A las patas, a las patas. Ahí va. Venga, a las patas. Cabrón. Ya estamos. A ver, ahora sí. Ahora tenemos que hacerlo de retirada. Para marcharnos de aquí. Venga. Hemos hecho retirada, tío. ¡Oh, oh, oh! Que me matan. ¿Veis? ¿Veis? Esto. Esto es el problema. Eh... Madre mía. ¿Seis? ¿Cómo que seis? ¿Cómo que seis? ¿Cómo...? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué paliza! No entiendo... ¿Cómo me ha bajado tanto la puta vida? ¡Madre mía! ¡Hola, chaval! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo me ha matado tanto? O sea, increíble. Increíble. Es que hostia me ha dado. Puto dragón. La madre que le parió. La madre que le parió al dragón. Venga, venga, matarlo. Venga, darle de hostia. Madre mía, alcohol. ¿Cómo pilla, macho? ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! Joder Joder el Cole A lo mejor es que el grupo que llevo tampoco es que sea muy Joder el Cole A ver Bueno Bueno Bua, bua, bua Nada, 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 nada No, no se puede chicos Todavía, todavía no puedo Ah, venga Me mató Nada, nada, nada Lo siento mucho Pero todavía no puedo contra el dragón Así que vamos a ir a Feudo Celestial A ver si podemos completar la misión Pero es que Qué bajón, tío Qué bajón más grande Voy a ir a Feudo Celestial a hablar con Cassandra De los amoríos Porque No No me ha dado O sea, no me ha dado No me ha dado Toda la fuerza que tengo Por ahora O sea, todo lo que he subido de nivel Todavía no me ha dado Está Ha estado a punto de morir Pero yo creo que el problema es de las pociones Tengo que mejorar las pociones Es una cosa Que voy a Voy a intentar hacer Intentar mejorar todas las pociones Y Y Y ver Qué 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 puedo hacer Qué puedo hacer Vamos a ver En el siguiente Pues nos dedicaremos a A eso A mirar Qué leches ha pasado Con Con las pociones Y Y Cómo Cómo mejorarlas Un poquito Ahora vamos a ver Qué ha pasado con Black Ball Y con Cassandra A ver si ahora se cargan bien las conversaciones Y podemos seguir Con nuestro gameplay Tranquilamente Sin más problemas A ver Vamos a ver A Cassandra He pasado por un charco Y Y no No he hecho nada A ver Cassandra Hola Cassandra Saludos Eh ¿Tienes algún consejo para mí? Hmm Parece que Corifia Se busca por Elven Artifactos Eso es Esa es Esa es Esa es La poder de Vinter Es basada En lo que Esa es 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 No me va a decir nada De su hermano Ni nada Vale ¿Sabes lo que pasa? Que antes Ya he visto que Que la conversación Ya se ha Se ha quedado como grabada La conversación De lo antes Antes os estaba hablando De De que leches pasaba con Con Conmigo Y con Josephine Joder Otra vez Muy bien ¿Y qué? ¿Qué? Si no puedo hacer nada No puedo hacer nada Me cago en todo lo que se me diga Tío ¿Sabes? ¿Y esto qué es? Promesa de destrucción Cassandra Tiene motivos Para creer que Creeps Está detrás Esa el mapa Del mundo Para ir a Caer Oswin Pues vamos a ir aquí Vamos a hacer esto Que nos ha dicho Cassandra Y ya volveremos A ver qué leches pasa Porque no lo entiendo Me voy a llevar a Me voy a llevar a ¿A quién me llevo? Tengo llevado siempre un pícaro O sea Me voy a llevar a Barrick Y me voy a llevar a Magos 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 A A Solas Porque no sé Qué leches pasa con esa misión Se queda como Pillar Se queda ahí Como Cosa rara Así que Una vez lleguemos aquí O si hay misión Y tenemos que empezar ya A jugar la misión La jugaremos un poquito Pero si no es así Dejaremos aquí el capítulo Y vamos a A seguir con el próximo Y a ver qué tal Es una musiquita Vale Vale Hostias como mola Está bien Bueno Podemos dejar aquí El capítulo número 53 De Dragon Age Inquisition Así que si os ha gustado Dadle a like Y nos vemos en el próximo Adiós Y nos vemos en el próximo